Noticia Michoacán, pioneros en la información. Como se los comentaba, sabemos que hay fútbol en la región y que se trabaja bien con, en este caso, con Guerrero Zacapu, que pues anteriormente eran Monarcas Zacapu. Ahí fue donde yo conocí a Alfredo, cuando yo trabajaba para el otro equipo de Monarcas. Hicimos una buena relación, sabíamos, tenía los antecedentes de que había buenos jugadores que trabajaban bien y pues eso fue lo que nos inquietó para pedir el apoyo para venir aquí a hacer estas visorías abiertas, no nada más es para la gente de Zacapu. Porque estas visorías se publican, se publican en la página de Chivas, se les pide el apoyo, vemos a los jugadores de Zacapu, a los que están cerca y como se publican en la página de Chivas, pues pueden venir gente, como fue el caso de ayer, que vinieron chavos de, creo que el DF, de los Reyes, que es Pichocán. Entonces, esperemos que hoy vengan más gente, como te digo, no más de la región, sino se publican para que vengan de, se supone que de las regiones que están cerca, para que el chavo no gaste tanto en su traslado. Porque, por ejemplo, vamos el próximo, en la próxima semana vamos a Tabasco, igual se publican, entonces la gente que vive por ahí, los chavos que viven por ahí, les queda más cerca. Pero es abierta, es para cualquier chavo que dé la edad, lo podemos ver aquí. Ese es el fin. Entonces, sí sabemos que hay talento. NM Noticias, pioneros en la información.